Si estás pensando en renovar tu celular y tienes menos de $5,000 pesos mexicanos, este puede ser una de tus mejores opciones. Se trata del Tecno Spark 20 Pro Plus. ¡Vamos con el video! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este Zoukenel. Bienvenidos al análisis completo del Tecno Spark 20 Pro Plus, uno de los teléfonos por menos de $5,000 pesos que más me ha gustado por su pantalla curva, por su gran desempeño y también porque las cámaras no están nada mal. Así que vamos a iniciar primero con el apartado físico o con el diseño. Y es que en este caso lo conseguimos en color verde que viene como en una imitación de piel vegana, aunque por ahí nos dicen que en realidad es de plástico, pero la verdad es que el agarre en la parte de atrás es bastante bonito y se siente muy premium. Pesa aproximadamente 179 gramos, por lo cual es un teléfono sumamente ligero y su diagonal de pantalla es de 6.78 pulgadas. El frontal del equipo está ocupado por pantalla por aproximadamente un 84%, lo cual es un gran aprovechamiento de pantalla, aunque siento que incluso puede ser más porque los marcos son en realidad bastante pequeños. Pero vamos a hablar ahora sí del desempeño y es que metámonos más en el hardware. En este caso tenemos un procesador de MediaTek, el Helio G99, pero en su versión Ultimate. Esto quiere decir que está mejor optimizado y te da un desempeño mucho más potente. En este caso tengo la versión con 8 GB de RAM que puedes ampliar a otros 8 GB extras y 256 de almacenamiento. ¿Esto para qué te va a ayudar? Para poder abrir más aplicaciones al mismo tiempo y que no se te trabe el dispositivo y que las gestione perfectamente. Además vamos a encontrar una muy buena batería que también es otra de las cosas destacables de este equipo, ya que sí son 5000 mAh con carga rápida de 33W que tú puedes escuchar muy normal, pero dentro de los ajustes tiene un laboratorio de batería. Esto quiere decir que vas a tener muchísimos parámetros para poder ajustar la batería a tu manera. Así que de repente puedes ponerle que ahorre un poco más de batería, que el brillo no esté al máximo, sino que trate de ahorrar lo más que puedas para que te dure prácticamente toda tu jornada laboral o quizás hasta un poco más. Entonces respecto a la batería también es uno de los más completos en la gama media. Ya es un procesador muy conocido que desde el año pasado lo hemos visto en celulares gama media e incluso gama media alta. Y en este caso el procesador viene un poco más potente. Pero ahora quiero hablarte del software y es que viene con lo más reciente de Android, que en este caso es Android 14, pero también incluye una capa de personalización de Tecno que llaman HiOS, la cual a mí particularmente me agrada. Aunque eso sí, de repente trae algunas aplicaciones clásicas de Tecno, por así decirlo, donde vas a encontrar una tienda de Tecno, donde te van a dar puntos cada que ingreses, un poquito como lo que hace Aliexpress con sus monedas virtuales que te van dando dinero para comprar únicamente en su tienda. Y en fin, traes por ahí algunas herramientas, incluso tienes radio FM con este dispositivo, grabadoras de voz y algunas aplicaciones más que puedes ir desinstalando conforme las vayas utilizando o no en tu día a día. También respecto al sistema operativo, podrás personalizar como siempre tu celular, con algunos fondos de pantalla, widgets, temas, etc. Y si deslizas de arriba hacia abajo, tienes todo el centro de notificaciones y del otro lado vas a tener todo el centro de control con el acceso al Bluetooth, al Wi-Fi, al NFC, incluso al escáner de códigos QR y un acelerador de potencia. Algunas características adicionales que puedes encontrar, como siempre, son las ventanas flotantes, el panel inteligente e incluso encuentras un dynamic port, así lo llaman los amigos de Tecno, que es prácticamente como una isla dinámica de iPhone, pero en este caso va a funcionar simplemente para algunos gestos, por ejemplo, para el desbloqueo facial, para una llamada, la animación de carga también sale por ahí, pero no puedes interactuar con él, simplemente son como ciertas animaciones para que el teléfono se vea un poco más premium, por así decirlo. También tienes el modo de niños y el modo de juego. En el modo de juego puedes ponerle, por ejemplo, que si se lo vas a prestar a tu hijo, tiene un modo antiadictivo, es decir que después de dos horas te va a dar un recordatorio de que ya es momento de parar el videojuego. Puedes mejorar incluso también los gráficos para que sean más vívidos y gestionar esta parte de la calidad gráfica. Y pues pasemos con los videojuegos, ya que estamos hablando de la calidad gráfica. En este caso le he descargado poco, simplemente Royal Match, que es muy sencillo de jugar prácticamente como Candy Crush, eFootball y el Call of Duty Mobile. En este caso también da una buena calidad gráfica. Por ejemplo, en eFootball me dio una calidad gráfica alta, cuadros por segundo hasta 60 y todo se veía bastante fluido. El brillo en la pantalla a mí particularmente me gusta muchísimo. Los 120 Hz en tasa de actualización también le ayudan a que todas las animaciones se vean más rápidas. Y respecto al Royal Match, como te digo, es un videojuego que no exige prácticamente nada. Entonces no te puedo hablar mucho de este videojuego. Si lo quieres para eso o para alguna que otra partida a lo largo de tu día, sin duda te va a funcionar perfectamente. Respecto al Call of Duty Mobile, simplemente dio calidad gráfica media, pero con cuadros por segundo altos. Y la verdad es que se mantiene estable, no se calienta el dispositivo, ya después de una hora o una hora y media más o menos, sí ya se empieza a sentir un poco más caliente. Pero creo que el diseño y con lo que está construido, le ayuda a mantener un poco más la temperatura. Pero respecto a los videojuegos, creo que sobre todo la pantalla se aprovecha bastante, porque es un teléfono con 120 Hz en su tasa de actualización y tiene un excelente brillo. Yo me disfruté perfectamente todas las partidas. Y ahora detengámonos en el apartado multimedia, que me parece uno de los mejores apartados de este Tecno Spark 20 Pro Plus. Primero, como te digo, hablemos de la pantalla. Y es que, como te decía, es una diagonal de 6.78 pulgadas con resolución Full HD Plus y 120 Hz en tasa de actualización. Además, viene recubierto con Gorilla Glass 5, por lo cual la pantalla es ligeramente más resistente que algunas otras. Y vas a poder disfrutar de un 84% del frontal del equipo ocupado por pantalla. Aunque, nuevamente te repito, creo que es un poco más. Y la verdad es que todas tus series, películas, videos, se ven increíbles. Así que tienes un buen contraste, un buen brillo, un buen nivel de coloración en la pantalla. Además de que dentro de los ajustes, nuevamente puedes personalizar un poco más la pantalla de tu celular para que puedas tenerla un poco más brillante, un poco más fría, un poco más cálida, como tú lo prefieras. Además de que puedes modificar la tasa de actualización, pasar de 60 Hz a 120 Hz, o que todo lo haga automático. También tienes el cuidado ocular y el ultra táctil para que todavía las animaciones y en cuanto pones tu dedo en cierta aplicación, todo se vea mucho más rápido. También contamos con altavoces estéreo, por lo cual el sonido del teléfono es sumamente bueno, es bastante fuerte y no pierde tanta calidad como yo había esperado. Así que aquí te voy a dejar una prueba del audio y video para que cheques qué tal está este TecnoSpark 20 Pro Plus. Y ahora hablemos de las cámaras. Y es que yo no me esperaba algo sumamente bueno, pero tampoco sumamente malo. Y se queda justamente así como me lo imaginé, una cámara de gama media. Su sensor principal es de 108 megapíxeles y tiene otros dos sensores, pero ni siquiera en la página oficial te sale qué son esos sensores, más que uno te dice que es un lente macro, pero el otro no te especifica nada. Así que se ve que son unas cámaras prácticamente de adorno, porque ni las vamos a utilizar. Pero hablándote de la cámara principal, los 108 megapíxeles creo que cumplen con lo prometido. No es la mejor cámara, te repito, pero tampoco es la peor. Te da unas fotografías muy de gama media. De repente a mí no me gusta cómo genera el color en la piel, como que los hace muy falsos. La fotografía a la hora de procesarla no es tan buena como parece. Pero eso sí, vas a poder grabar videos hasta en 2K a 30 cuadros por segundo, cosa que es bastante buena. Y también tiene algunos modos, como el modo retrato, el modo super noche. Y algo que a mí particularmente me gustó es que tiene unos filtros de cielo. Es decir, vas a poder mandarle una foto a tu amigo o a quien sea, cambiando un poco el clima, diciéndole, mira, está soleado, salió un arco iris. Entonces trae ahí ciertos filtros que puedes utilizar más para jugar con la cámara de este teléfono que para hacer fotografías profesionales. La cámara frontal es de 32 megapíxeles y pasa lo mismo que con la principal, como que te resalta mucho las imperfecciones. Creo que los colores no son para nada naturales. Pero bueno, por el precio que tiene, es justo la cámara que estaba esperando. Ni mala ni buena, gama media. Y ahora sí, hablemos del precio y dónde comprarte este teléfono. Y es que yo lo conseguí desde Mercado Libre por aproximadamente $4,480 pesos mexicanos. Te voy a dejar el link de compra aquí abajo en la descripción por si quieres conseguirlo. Particularmente yo creo que por lo que estás pagando por este teléfono te llevas lo justo. Así que bastante bien. Y pues bueno chicos, vamos a terminar hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Y si te gustó o te ayudó, dale like, comparte con tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video chicos. Este fue TecnoSpark 20 Pro Plus. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!